El regalo más apreciado si la vida solo es un equilibrio mental Dimensión en la comuna, valorizar cada momento Libertad equivalente, metáfora variable De la llama que se enciende, un propósito divino Experiencia, vida, rostros Jesús Padre, en su reino, dio la vida por nosotros Aprovechar los espacios en este mundo tan inmenso El progreso es algo ileso, cargo huesos Abarcar posiciones, grandes veritos Obtener mi libertad me hace ver Un buen ciudadano ser, no conocer la cárcel Precio por mi vida creo que vale demasiado Valorizar la ideología ya lo hemos implantado Éxima que persevera, hoy estamos vivos Mañana quien sabe filotear los caminos Ser libre como las aves, ya ves Algo tan preciado, Dios ha regalado Nunca encerrado, no desampara nuestro destino No hay valor para un herido compromiso De fraudes, madres llorando en trance Su hijo está en la cárcel, encierro A eso le tengo miedo, libertad como te respeto Con eso nunca juego, encauzados en lo oscuro O de pronto en las montañas, por guerrillas colombianas El clan de la big mafia, esperanza, rap del alma No vendo ni comprometo, estamos detrás de un sueño Cuando lo cumpla se lo cuento No vendo, no regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento Pues tengo, mi familia, los míos Puedo correr con ellos No vendo, no regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento Siento, es poco el precio Y mucho lo que pierdo no vendo No regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento La mía no, no está en venta La gana o la pierdo, a veces la riesgo en una vila cuesta No es el precio, es el valor De vivir tranquilo en la viña del señor Como el viento por la calle La que me enseñó El precio y el valor Algunos confiados Que saldrán graduados Volver a torturarse Por solo unos cuantos Yo tranquilo sigo caminando Aprovechando, viviendo, sintiendo Con fuerza cada segundo De vida, vida La voz de la reflexión Habla que la perdió Mi más fuerte bendición Que cuando toque la calle Se refugia en el señor Que le guíe el camino Y le enseñe el valor No vendo, no regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento Pues tengo, mi familia, los míos Puedo correr con ellos No vendo, no regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento Siento, es poco el precio Y mucho lo que pierdo No vendo, no regalo ni suelto Mi libertad en ningún momento Mucho respeto, hablando de los reos La libertad no tiene precio Pero si mucho valor, como en esta canción Danger, Auro, Silent Expo Libremente haciendo esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!